El señor Arbeya Naya, quien sufrió un accidente el 15 de abril cuando se dedicaba al transporte informal en su motocicleta, hoy después de un mes este hombre quedó con sus piernas afectadas por el choque. Su familia hoy recurre a los barranqueños de buen corazón para conseguir una silla de ruedas que le permita poder trasladarse dentro de su casa y en el exterior. Asimismo, algunos medicamentos y utensilios para la limpieza de sus heridas. Su hermana Luzmarina Rodríguez Amaya, vendedora de chance, expresa su conmovida historia del señor Arbeya Amaya. Lo que necesito es que me hagan el favor y me colaboren con una silla para mi hermano para poderlo transportar y que me regalen recursos económicos, que yo soy una mujer que vendo chance y lotería y no tengo cómo depositar una ayuda para mi hermano, porque en el momento en que me encuentro en manos atadas. Solamente yo desde que él tuvo el accidente, yo soy la que he estado aportando de a poquito de la venta de chance y me he descuadrado con eso y he tenido problemas. La angustia de esta mujer solo siente dolor al ver a su hermano en ese estado de salud. Yo ya no tengo de a dónde jalar ni cómo soportar un dolor para tremendo ver a mi hermano en ese sentido. Que por favor háganme el favor y me colaboren, que eso es lo que yo necesito, que me ayuden. Eso lo pueden llevar al elance 10 y me pueden llamar al 322-272-2715. Actualmente cuenta con una EPS que no le permite sus servicios en la ciudad y el gerente César Aldermar González del Hospital Regional de Maddalena Medio le brinda en esta ocasión la asistencia de su limpieza en sus piernas de este paciente. Hoy estamos atendiendo a este usuario que usted nos comenta de Sabia Salud. Esperamos que tener todas las autorizaciones correspondientes de esa EPS y por supuesto a nosotros nos asiste la obligación como entidad del estado y esa es nuestra misión, prestar un servicio de salud de la mejor manera posible. Acostado en su camilla, este hombre envió un mensaje de solidaridad a la ciudadanía para la compra de lo que hoy requiere él. Le pido a los barranqueños, la ciudad de Barranca Bermeja que me colaboren con medicamentos y todo eso que es lo que necesitamos más ahora, gasa, pues ayuda porque en este momento estamos económicos y mire yo estoy tirando una silla, tengo que demuestre izquierda los pies, mire como estoy, entonces no me puedo mover, no puedo hacer nada, entonces la ayuda es esa. Las personas que quieran donar o comunicarse con esta familia lo pueden hacer a través del número 322 272 2715.